y volver al punto de partida vale este abadillo cuando te caigas encima de él lo vas a poner bien cuidado cuando te caigas encima de él en las costas oye ese de los bracitos oye ese de la camiseta oye ese pero si es que es ay madre mía ese bracito venga dale premaos cuando me te ves 1, 2, 3 1, 2, 3 y el abadero ¡sigue lo saco de Barona! ¡maga amiga! ¡sigue! ¡sigue, en el rinso! ¡The manatea, maca sirve!! Ay hay que ver ¡ay, de verdad! está la campeona por esa bundeta muy breve la fue la Potor half iba agadas son, ¡Gracias!